¡Hola! ¿Cómo les va? Bienvenido a este octavo vídeo de peluquería online aquí por YouTube. Bueno, hoy vamos a hablar de dos cosas muy importantes al momento de trabajar con color. Una va a ser la decoloración, vamos a trabajar con unas mechas, vamos a decolorar unas mechas, vamos a ver qué tipo de decoloraciones tenemos que hacer según el tipo de cabello que estamos trabajando y también algo que es súper importante que es la repigmentación. Muchísimas veces me preguntan si repigmentar un cabello lo tenemos que hacer siempre con un color rojizo o si tenemos que utilizar algún otro tipo de color. Lo que vamos a ver hoy es que según la altura de tono es el tipo de color que vamos a utilizar para poder repigmentar nuestro cabello. Vamos a trabajar con tres mechas que están súper decoloradas para que puedan ver cómo vamos a poner y qué vamos a aplicar al momento de repigmentar un cabello. Vamos a trabajar una para poder volver un cabello rubio a una altura castaño claro, a una altura 5, luego vamos a ver una para poder llevarla a una altura 7 y luego vamos a ver uno para llevarla a una altura 8. Entonces lo que vamos a hacer ahora, vamos a trabajar con los diferentes pigmentos para devolverle el pigmento que le falta al pelo y poder llegar a la altura de color que realmente queremos. Les voy a explicar cuál va a ser la mezcla que vamos a realizar. Cuando vamos a repigmentar un cabello lo que vamos a hacer es trabajar con el mismo color que vamos a trabajar, digamos con la misma cantidad de color, pero con agua de la canilla, con agua del grifo. Hay mucha gente que le gusta ponerle algún tipo de peróxido, algún tipo de oxidante para poder darle un poquito más de... para que absorba un poquito más el cabello, pero yo siempre, como digo, les voy mostrando todo como trabajo yo y de esta manera vamos a trabajar con agua directamente del grifo. Vamos a estar trabajando con un color para poder lograr una altura 5, vamos a estar trabajando con un 6.6, ¿sí? Y de la misma manera que trabajamos cuando trabajamos con la decoloración, vamos a impregnar el cabello. Esto lo vamos a hacer cuando estemos trabajando con un cabello completo también, de la misma manera. Vamos a impregnar todo el cabello, si es necesario masajearlo para que el pelo absorba. El pelo es inteligente y con solo dejarlo 10-15 minutos ya va a absorber el pigmento que realmente necesita el cabello. Como vamos a estar trabajando a una altura 5 y el cuadro que tenemos, que habíamos visto de color, siempre cuando más oscuro es, más cantidad de rojizo tiene el cabello. Bueno, entonces vamos a aplicarle el pigmento que le falta que va a ser el rojo. Entonces, vamos a estar trabajando, como les dije, con un 6.6 para darle un color rojizo. Luego, este lo vamos a dejar y luego lo vamos a ver cómo le vamos a aplicar el color. Ir quitando todo el exceso de producto, pero sí no se enjuaga. Se deja aplicado en el cabello y luego le vamos a aplicar el color que realmente queremos lograr. Si es un 5, un 5. Si es un 4, un 4. Bueno, estamos trabajando con una altura 6.6, como les dije, para trabajar con cualquier tipo de color y devolver el pigmento a cualquier tipo de color más bajo que del 6. O el 6, 5 o 4. Ahora vamos a querer lograr una altura de tono 7. Entonces, lo que vamos a hacer, como para poder lograr una altura de tono 7, lo que necesitamos es devolverle un color cobrizo. El pigmento que le falta a nuestro cabello es cobrizo y amarillo. Entonces, vamos a trabajar con un 7.34 para luego volver a repetir lo mismo que hicimos con el color anterior. Vamos a impregnar de color. Y luego de impregnar de color, lo vamos a dejar 10-15 minutos. Vamos a retirar el exceso de coloración. Ahora lo que vamos a querer lograr es una altura 8. Lo que nos va a faltar es pigmento amarillo. Entonces, solamente vamos a ponerle 8.3. Para que le devuelva el pigmento que nos falta para lograr esa altura de tono. Entonces, como habíamos hablado anteriormente, si vamos a trabajar en alturas de tonos oscuras, del 6 hacia abajo, vamos a trabajar con 6.6. Y del 7 vamos a trabajar con 7.34. Y en el 8 y 9 con 8.3 o con 9.3 para poder, si tenemos un cabello muy blanco, devolverle el pigmento que realmente le está faltando al cabello para poder después pasar a hacer el color. Y como te había dicho, aquí tenemos cada uno de los mechones con los pigmentos correspondientes que necesitan para poder lograr el objetivo del color que estamos queriendo repigmentar o llevar. a la altura de tono que queremos trabajar. Como podés ver, acá vamos a trabajar en la altura de tono 6. De 6 para abajo. Acá vamos a trabajar con los cobres. A una altura de tono, como pueden ver ahí, a una altura de tono 7. Como pueden observar. Y acá vamos a trabajar a una altura de tono 8 o 9 con el amarillo que le hemos puesto, el doradito. Para poder repigmentar ese cabello del que habíamos hablado. Ahora vamos a utilizar este tipo de papel, o de sabilleta, o rollo de papel, para poder quitar el exceso del pigmento que tenemos en nuestro cabello. Lo que vamos a hacer es, si trabajamos en un cabello completo, trabajar directamente con un peine fino para poder arrastrar toda la mayoría del pigmento que hemos aplicado para repigmentar. Y luego, con el papel de una servilleta o papel de rollo de cocina, vamos a utilizarlo para quitar todo el excedente. Antiguamente lo hacíamos con toalla, pero ahora tenemos la posibilidad de trabajar con papeles de estos que son bastante absorbentes y que realmente no dejan residuo, y tampoco ensuciamos una toalla del salón. Y acá, como pueden observar, con este papel hemos quitado todo el exceso del color. Tenemos acá para trabajar, y ahora vamos a aplicar. En este tono que hemos puesto rojizo, como pueden ver, y que hemos quitado todo el rojo. Sin enjuagar, solo quitándolo con el papel, vamos a trabajar a una altura 5, vamos a poner acá. Acá vamos a trabajar a una altura 7, con ese que le pusimos cobre y dorado. Trabajamos con un 734 acá para repigmentar. Y acá hemos trabajado con un 8-3, así que vamos a poner un color 8. Entonces tenemos, acá vamos a poner 8 o 9. Acá podemos poner de 6 para abajo, cualquier tipo de color, y acá 7. ¿Sí? Como te había dicho, ahora vamos a trabajar con el 5. Acá vamos a aplicar color 5. Y lo vamos a dejar actuar, el tiempo que tiene que actuar, y luego vamos a ver cómo quedó después de haber repigmentado la mecha para poder lograr la altura de tono que queríamos. Siempre tenés que tener en cuenta que el reflejo que le quieras poner al color será de acuerdo al color que quieras poner. O sea, no es necesario. Yo voy a poner 5 natural para que vean cómo absorbe y cubre bien una vez que ya está el pelo repigmentado. Y esto de la repigmentación lo que nos va a dar es el sostén del color. Porque normalmente, cuando no tenemos repigmentación hecha, lo que va a pasar es que en el momento va a tomar el color y luego se va a lavar con 2 o 3 lavaditos. Como pueden observar, acá vamos a trabajar con altura de tono 7. Como ven, está cobriza la mecha porque hemos repigmentado con cobre. Y también es 7 natural, no tiene ningún otro tipo de color, solamente el 7. Para que puedan ver cómo cubre muy bien y cómo podemos lograr el objetivo luego de haber repigmentado la mecha. Como habíamos hablado, arrancamos de una mecha rubia, súper clara y hemos trabajado repigmentado las mechas desde el color más oscuro, digamos, con rojo. Arrancamos repigmentando con rojo y aplicamos color 5. Fíjense que la mecha quedó totalmente cubierta con color 5. Luego trabajamos con color cobre 734 y aplicamos color 7. Y también quedó muy bien cubierta. Y luego aplicamos 8, 3 y le aplicamos color 9 a la mecha. Color, perdón, color 8. Entonces podemos observar que tenemos una mecha 5, 7 y 8. Los tres colores totalmente cubiertos y repigmentados con el color que realmente necesitaba cada decoloración. Arrancamos, como les dije anteriormente, con una mecha muy clara, platinada. Y luego fuimos repigmentando todas las mechas y poniendo el color que queríamos llegar. Repigmentamos con la coloración que necesitábamos en cada uno de los casos y hemos aplicado el color que queríamos. Como les había dicho, no es necesario utilizar cuando repigmentamos un color para poder teñir de un tono base. Si queremos teñir de un tono base, teñimos de un tono base. Pero si queremos poner algún tono con reflejo, también podemos hacerlo. Lo importante es lograr la repigmentación para poder aplicar luego la coloración que nosotros deseemos. Así que bueno, espero que les haya gustado el trabajo del día de hoy. Y en el próximo video vamos a hablar de coloraciones en vivo porque nos quedó mucho por ver. Pero este tema es un tema bastante largo y lo importante es que lo vean bien. Y espero que les haya gustado el video del día de hoy. Suscríbanse, pongan pulgar a mira si les gustó, pulgar abajo si les gustó. Comentarios, compartirlos con toda la gente amiga que tienen. Y bueno, muchísimas gracias por estar acá y seguirnos en este canal de YouTube. Este es el video número 8 de Pelutería Online. Pueden ver todos los videos que están en una lista de reproducción desde el 1 hasta el 7. Bueno, ahora vamos a sumar este número 8. Pero tenemos toda la lista de reproducción ahí para ver todo el curso completo desde el arranque en Pelutería Online. Ricardo Nuevo, Peluteros, aquí en YouTube. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!